¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. La idea ahora es que, como dijo Micaela, soy presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, pero ahora me pongo mi gorrita de emprendedor, porque la Cámara fue uno de mis proyectos, el hecho, paro emprendiendo todo el tiempo. Un saludo para Argentina, para Uruguay, Bogotá, tenemos afiliados de cada uno de esos países, en Uruguay está Incris, en Argentina, pues obviamente, no web, entre otras, en Colombia también, es datita media, y eso es lo interesante de esta era tan bonita que nos tocó vivir ahora, pues realmente podemos escalar, y es gracioso porque a pesar que somos una cámara peruana de comercio electrónico, el comercio electrónico creo que es regional, así que creo que eso es bastante interesante. Pero qué interesante, he abierto el chat y ahora no lo puedo cerrar. Uf, ya ahí estoy. Bueno, avanzamos. Antes que nada, creo que todos cuando hemos empezado un negocio, pues estamos así como la mantis que está ahí, pero miren qué interesante, ¿no? A pesar de que definiendo su territorio y no tienen ningún problema en pararle el macho, como decimos aquí en Perú, a tremendo tractor, ¿no? Y eso es lo importante, la actitud, ¿no? A veces las personas cuando somos pequeñitos, cuando recién empezamos, no nos la creemos que podemos cambiar el mundo. Es más, como empresario ni se nos ocurre que podemos cambiar el mundo con nuestra iniciativa empresarial, simplemente pensamos en tener un poquito de dinero, de lana, de lo que sea, para poder sobrevivir el tiempo, con lo que se llama a veces una empresa de supervivencia. Y esto es muy interesante porque en los estudios que hay sobre emprendimiento a nivel mundial, siempre se habla sobre ciertos países que son líderes en emprendimiento. Lo que no dicen entre líneas es que muchos de esos negocios son negocios, como digo, de supervivencia. Es decir, creo un negocio por necesidad, no porque realmente es inspirado en cambiar el mundo. Recibo, obviamente, un flujo de dinero que, o sea, para los que son emprendedores y empresarios seguramente me entenderán, el empresario no está ocho horas trabajando, el empresario simplemente no duerme porque es el que se supone que tiene que crear todas las bases y todos los lineamientos para que el resto pues lo ejecute, ¿no? Es la cabeza que está todo el tiempo pensando. Entonces, eso es bastante interesante. De hecho, el mundo está cambiando demasiado, ¿no? Quiero compartir eso también para compartir con ustedes esta evolución. ¿Alguien me puede decir en el chat quién es este personaje? Parece que no sabe, no se está moviendo el chat. A ver, nadie sabe. Bueno, él era el Tony Stark de los años 60, ¿no? Ahí está, galanazo, ¿sí? No, Micaela. Y esto era el Iron Man de esa época, increíblemente, ¿no? Los tiempos como cambian. Pero quiero que se centren en esta imagen de cómo relacionan la edad al éxito, ¿no? O sea, alguien joven en esa época, imposible que se une con éxito, ¿no? Los tiempos cambian, vamos avanzando. Bueno, es el Iron Man, obviamente, de nuestra generación. Seguramente en 10 años era un Iron Man mucho más joven porque, así como Mark Zuckerberg nos ha enseñado, no necesitas tener mucha edad para tener éxito, simplemente tener una muy buena idea de negocio y estar en el momento, ¿no? En el 2004 nació en la Facebook. Como saben, Mark tenía 19 años. Hoy por hoy su negocio se ha transformado en meta muchísimo más y obviamente, pues, el éxito tiene ciertos beneficios, ¿no? Como ahora lo puede disfrutar Mark. Jack Andraca, por otro lado, vamos al mundo de la medicina, es una persona que perdió a un ser cercano, muy querido, y se obsesionó con investigar por qué la gente se muere de cáncer en la próstata. O sea, ¿cómo es posible que en nuestra época la gente siga muriendo de cáncer en la próstata? Y es que hasta antes de Jack, que ahorita tiene más de 16, tendrá 17, 18, los test de validación de si tienes cáncer o no, aparte que eran caros, eran lentos, ¿no? Y él investigando y conectando puntos y preguntando a todo el mundo y descubrió un método 400 veces más sensible, 168 veces más rápido, 26.000 veces más barato, 0.03 centavos de dólar, y aumentó el índice de supervivencia del 5.5% al 100%, imagínense. Lógicamente, y no me crean, googleenlo, busquen en Wikipedia, cuando Jack Andraca empezó a mandar cartas a más de 200 hospitales, vieron la edad, obviamente, que iba a venir un chico de 16 años a enseñarnos, pues, cómo hacer las cosas, ¿no? Por ahí, en el hospital de Hopkins, este, el decano Buena Onda dijo, bueno, ya pues, este, no cortemos la inspiración a este chico y que venga a tomarse un selfie con el decano, ¿no? Y cuando empecé a escucharlo, se dio cuenta que realmente vos, el chico, había hecho la tarea, y más allá de eso, había creado un método revolucionario que hoy por hoy, pues, está empleándose en todos los hospitales, pues, de la región. Joven Chileno, pues, creó un sistema para anunciar sismos en Twitter antes que se produzcan, con 14 años. Acá tenemos un niño griego de 12 años fichado por Google para su equipo de programadores. Si entra a Tutelus, que es como un Platzi de Colombia, es como un, este, Creana de Perú o México, Tutelus es una plataforma española donde también hay cursos, y hay un niño de 10 años que te enseña HTML5 en un lenguaje de niño de 10 años, o sea, si no le entiendes a él, no le vas a entender a nadie, y esto es bastante interesante, ¿no? De hecho, el programador más joven del mundo es Prana Kalian, de la India, para variar, con 9 años de dato. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Que de repente no nos sentimos a veces que estamos en la edad correcta o esperamos mucho para hacernos emprender algo, pero les digo, o sea, sí o sí van a terminar emprendiendo, de hecho, todos en algún momento nos vamos a jubilar, y da, ustedes tienen que decidir, en quien me espera recibir mi jubilación cuando tenga 65, 75 años, depende del país, y considerando que las fuerzas y la energía, la inspiración a los 75 años no es igual a la que tengan ahorita, ¿no? La diferencia va a ser que, ya sea que empiecen en cualquiera de los momentos, van a aprenderlo a hacer todo desde cero y por primera vez, porque nadie nos ha enseñado a emprender, entonces, ¿qué mejor que intentarlo cuanto antes para que este loop de ensayo-error, que vamos a hablar más adelante, pues se cede, ¿no? Es como que a los 75 años, ya, ¿por qué te quedan equivocarte un par de veces? Y ya fue, ¿no? Entonces, este, creo que no es importante. Bueno, y esto también se debe, pues, o sea, nuestro modelo educativo, que como saben, ha sido creado para el siglo XVIII, pensado en las fábricas, en el trabajo en serie, o sea, el modelo educativo de ahora no estaba para nada, pensado en todo lo que ahora estamos viviendo, en el mundo de la globalización, en internet las cosas, la inteligencia artificial, y todo lo que se viene, ¿no? De hecho, esto era como que prepararon a los chicos para lo que venían, que era su futuro, trabajar en fábricas, no estamos hablando de la época de la era industrial, ahora estamos mucho más allá de la era del conocimiento. Ahora, con el tema del teletrabajo, con la pandemia, creo que el trabajo a distancia, la educación a distancia, ha tomado un nuevo matiz, ¿no? Antes esto como que era muy incómodo para algunas personas, y es más, ahora hay mucha gente que quiere regresar ya a lo presencial, y creo que en el mundo de los colegios, en la educación de los chicos, como que es importante porque necesitan desarrollar habilidades sociales, pero en el caso de los que estamos más grandes, pues, de repente no, suficiente con lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Estamos todos en primera fila a través de una pantalla, y gracias a AdonWeb estamos pudiéndonos conectar con varios países de la región, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una más educación a distancia? ¿Esto? ¿O esto de acá, no? Como que, creo que eso, miren las personas que están acá en última fila, ¿no? O sea, eso es educación a distancia, es como que estás en un salón de clases, pero realmente no te conectas ni con la clase, ni con el profesor, ni con nada, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que replantear, y creo que esta pandemia nos ayudó a todos a acelerar eso, ¿no? De hecho, esto es interesante porque si vemos un poco la evolución del marketing, vemos que, como ustedes saben, el marketing se crea en los años 50, 1950, 1970, el enfoque del marketing iba hacia el producto, es decir, lanzabas un producto y eso lo marketeabas y listo, o sea, como que no había competencia y todo el mundo se volvía loco porque tampoco nadie había visto publicidad para entonces, ¿no? Contextualicen más o menos, en esa época había, pues, las radionovelas, la televisión blanco y negro, etcétera, ¿no? Pero ya conforme empiezan a aparecer competidores y el consumidor empieza a comparar y a elegir, ya como que el marketing evolucionó y se fue orientando hacia un marketing con enfoque hacia el consumidor y acá es donde empiezan a aparecer algunas tendencias, ¿no? Como por ejemplo, lo que vino después con el enfoque hacia la marca, aparece el tema del branding, el tema de la reputación, aparece este concepto de responsabilidad social empresarial que finalmente iba con branding, ¿no? Porque si una empresa era responsable socialmente, obviamente tenía un tema de reputación un poco mejor que las que no lo tenían. Entonces estamos hablando del año 90 al 2010. Esto es importante. Del 2010 al 2015, en realidad fue el quinquenio de la digitalización. Esto es muy importante entender porque nos hace ver que realmente estamos como que atrasados 10 años con respecto a los países de primer mundo, ¿no? Ya que, bueno, yo estoy en Perú, acá si no fuera por la pandemia, la gente no se digitalizaba, todavía como que se la seguían pensando. Incluso empresas grandes tenían el concepto de digitalización y transformación digital y comercio electrónico como que en prioridad tres o cuatro. Hicieron sus planes anuales 2020 y en marzo cuando nos mataron a cárcel, como se ve en muchas partes del mundo. Acá en Perú nos quedamos encerrados más de 70 días, les cuento. Y a diferencia de otros países, acá se prohibió el comercio electrónico, fue un vacilón. Claro, como mi gobierno no entendía qué cosa era el comercio electrónico, nos dejó encerrados como 70 días sin poder hacer compras y entregas online. Si no hubiera sido por las bodegas y si no hubiera sido por el WhatsApp, como que nadie sobrevivía. Esos bodegueros de la esquina que podías hacerle las compras por WhatsApp y te lo entregaba en la puerta, creo que fue muy interesante. Y esto también si te pones a reflexionar, como que revalúa el concepto de comercio electrónico, porque un concepto noventero es e-commerce es todo lo que puedes comprar o vender a través de plataformas virtuales y donde el círculo se cierra online. O sea, tanto haces la compra y el pago lo realizas online. Por eso que cuando alguien pensaba en comercio electrónico pensaba en tiendas virtuales, en market pages, etc. Pero ahora tenemos este concepto de que gracias a la pandemia, lo que nos ha enseñado la pandemia, no necesitas tener tanta tecnología para hacer e-commerce. En realidad es cualquier compra o venta de cualquier producto a través de cualquier dispositivo tecnológico, incluido pues este aparato de tu celular y gracias a WhatsApp y WhatsApp Business creo que muchos negocios, muchos pequeños empresarios han podido entrar al mundo del comercio electrónico. Lo interesante es que se han salteado la web y se han ido de frente al mobile. Es otro insight también interesante. Entonces, a pensarlo. Y el 2015 al 2020 es el año del propósito. Es decir, se supone que acá ya todos estamos digitalizados, entre comillas. Y por eso es que algunas empresas ya como que empiezan a hablar de la importancia del propósito, pero todavía lo tienen como un eslogan bonito. Es como una evolución un poquito más de la responsabilidad social empresarial. no entienden todavía que el tema del propósito es el ADN de tu empresa, el ADN de tu compañía que viene desde el CEO, desde el gerente general hacia abajo o los directores en todo caso. Pero eso es importante tener esta foto en la cabeza para todo lo que les voy a contar después. Hay unos chats que estoy viendo que empiezan. Sí, acá Gustavo nos pregunta si Capeste fue fundado antes del enfoque en la digitalización. Sí, Gustavo, qué buena pregunta. Hay una frase que me encanta que es parte del éxito en los negocios es entender hacia dónde va el mundo para llegar ahí primero. De hecho, Capeste, bueno, no era Capeste, fue mi proyecto de tesis. Yo me formé en la Universidad San Marcos aquí en Perú. Es como que la universidad más antigua de América. Es una universidad muy simpática. Y yo soy administrador de empresas pero siempre me han gustado los sistemas. Es decir, cuando era adolescente estaba entre administración y sistemas. Y como me gustan los negocios me metí a administración. Pero como que siempre fui un ingeniero frustrado. Y cuando aparece el e-business en esa época fue como que wow, negocios electrónicos y sentí que era lo mío. Entonces, investigué mucho en el tema y mi tesis de licenciatura fue cómo llevar el comercio electrónico hacia las pymes. El proyecto se llama de pymes en ese momento. En realidad, no sé si me titulé porque no me entendieron nada o porque le hice muy bien. Estamos hablando de más de 20 años atrás. Pero la cosa que me titulé con honores y toda la cosa. Y el proyecto fue a mi cajón y siempre que abría mi cajón lo veía, algo tengo que hacer con esto y finalmente formé una empresa de e-commerce. Cuando me fui a registrar algún gremio me di con la sorpresa que ningún gremio no entendía que era comercio electrónico. Es más, en esa época ya daba conferencias me acuerdo y a un decano de negocios globales como de negocios internacionales le digo ¿no? Oiga, ¿por qué no ponen un cursito que sea de comercio electrónico que sea electivo ya que ustedes hacen negocios enseñan negocios internacionales y el e-commerce es global? Y el decano recuerdo que me responde oye, pero ¿y de qué voy a hablar seis meses sobre cómo mandar correos electrónicos? Era como que hace veinte años oye, si hace dos años nada más con la pandemia la gente no terminaba de entender comercio electrónico imagínate hace veinte años ¿no? Entonces, solo para responder tu pregunta yo sabía que esto se venía y Colombia estaba muy adelantado Colombia tiene la ventaja de tener dos ministerios de tecnología no tienen el Mintic y el Mincir eso es un super lujo aquí en Perú pues no hay eso bueno Brasil y México que son inalcanzables y Chile que también se ha super adelantado entonces Argentina también tiene los mejores publicistas de la región entonces yo dije esto tiene que llegar a Perú sí o sí yo calculé cinco me equivoqué se demoró quince años pero un pequeño error de cálculo pero sí fuimos pioneros en el tema en esta parte yo fui la persona se podría decir que empezó a tocar la puerta de gobierno universidades y empresas para empezar a formar la comunidad de comercio electrónico de hecho tengo una lámina más adelante que habla de eso pero de repente sea bueno que estamos en contexto me adelanto eso y hoy por hoy desde luego quince años KPS ya forma ha articulado a todas las empresas de comercio electrónico más importantes no solamente de Perú sino de la región y eso empezó con un proyecto empezó como un concepto pues hace más de quince años pero ha sido una chamba de hormiga y creo que acá hay algo muy interesante porque si no fuera porque yo tenía el propósito firme de democratizar el comercio electrónico a nivel nacional es que el comercio electrónico suena muy técnico no suena muy tecnológico muy no sé ahuyenta a las MIPES ahuyenta al gobierno ahuyenta a todo el mundo creen que es algo que tiene que ver con tecnología y finalmente es un negocio solamente que están en un nuevo entorno que es internet entonces creo que por ahí parte todo por eso creo que es importante o sea si mi propósito original hubiera sido ganar dinero pues obviamente no hubiera aguantado ni un año pero creo que tener este propósito firme transformar la industria acelerar la digitalización del país ha hecho que KPS pues tenga credibilidad y cierta reputación en el país entonces regresamos por si acaso veo mi chat alguna otra pregunta nos preguntan si tenés porcentaje en Perú de cuántos comercios han migrado a internet y cuántos faltarían María nos pregunta bueno en Perú hay casi 5.3 millones de empresas a nivel general como pasa en todos los países de la región en 95 97% son MIPES MIPES pequeñas empresas pero ahí pasa algo interesante porque las MIPES se dividen en MIPES de supervivencia y MIPES de acumulación las MIPES de supervivencia son vuelvo a repetir nadie nos enseña a ser emprendedor cuando uno hace una empresa pues quiere gastar lo mínimo y ser grande y hacerse millonario pues este sin trabajar más de 8 horas y todo lo de ser tu propio jefe y todo el romanticismo que nos pintan pero en realidad es mucho más complejo que eso estas MIPES en mi país al menos el 80% termina quebrando antes del primer año y cuando este emprendedor otro lado interesante el 64% de la gente que quiebra no lo vuelve a intentar o sea su espíritu de resiliencia se rompe y se va a buscar chamba se va a buscar trabajo porque siente que no ha nacido para ser emprendedor pero eso es totalmente falso porque uno estás creando algo que nadie te ha enseñado o sea es obvio que posiblemente quiebres una vez es más en el mundo 2.8 veces es el promedio mundial antes que un emprendedor tenga éxito eso que significa que voy a tener de repente una empresa y después de 2 3 intentos la voy a chuntar porque es como que tú tienes algo que se te ha ocurrido en tu cabeza que es lo que pasaba antes y conforme vas intentándolo y lanzándolo al mercado y vas entendiendo que lo que tú habías lanzado no era necesariamente lo que el mercado necesitaba y vas ajustando 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 eso obviamente pasa un periodo de tiempo pero eso pues lo sabes con la experiencia esas personas que quebraron el 64% no miento sería la diferencia el 46% más o menos no 36% el 36% que lo vuelve a intentar son los reemprendedores esta gente ya entendió que tienes que prepararte mejor que tienes que invertir para ganar dinero y esos son los que realmente pues terminan terminan logrando éxito en nuestro país un poco bajo ese contexto con la pandemia 400% de nuevos negocios entraron al comercio electrónico de hecho el año pasado cerramos con 9.300 millones y a un ritmo 55% que se ha mantenido año tras año este año deberíamos estar cerrando con 14 millones de dólares que por supuesto estamos muy abajo con lo ambitio pero para un país que era casi casi cero digital ese salto ha sido realmente exponencial y creo que está bastante interesante espero haber respondido a la pregunta con eso perfecto perfecto listo regresamos bueno y este es un mundo realmente en el que el contenido es el rey es una lámina un poco antigua porque todavía estaban los los ads de google pues a la derecha ahora es más mobile como saben pero sí es interesante ver que esta fotografía que es este con el eye tracking en el cual se ve que no es suficiente estar entre los 10 primeros lugares sino estar entre los 2 o 3 primeros es lo que hace la diferencia y como llegas a los primeros 2 o 3 lugares harto contenido harto contenido especializándose pues en las palabras claves que forman el correo de tu negocio esto es muy importante entender sobre todo también porque según google el 97% de los usuarios con intención de compra consultan internet donde comprar si tú no estás en internet literalmente tu negocio no existe entonces más ahora que creo que todos hemos evolucionado hacia eso y regresando a esas fotos que les pedí que lo guarden en la mente sobre que estamos en el quinquenio del propósito ¿por qué hablar de propósito para tener éxito en un emprendimiento? es muy importante uno porque ojo vayan aprendiendo las métricas 97% de los usuarios con intención de compra están en internet ahora otra métrica importante 85% de los internautas son millennials o centenials y esta generación conecta mucho con las empresas que están haciendo algo para cambiar el mundo ¿estamos de acuerdo con eso o no? entonces eso es muy importante no se trata de ponerte de moda no o sea es simple estrategia de negocios no hay mejor forma de conectar con esa audiencia que realmente teniendo un propósito sincero ¿no? ¿y por qué necesitaría el mundo más personas o más empresas con negocios ¿no? con propósitos perdón bueno esto es una fotito de de ah dicho si de paso voy a compartir mi audio déjame cinco segundos ¿cómo se hace acá? ah compartir sonido ya y esta es una foto de cómo va evolucionando pues el tema de calentamiento global realmente es una realidad nuestro pobre planeta le estamos haciendo leña este y somos como las langostas ¿no? ya arrasamos con nuestro país con nuestro planeta y estamos viendo otro planeta para volverlo a arrasar y así su deseamiento al final creo que nosotros vamos a hacer esas películas del espacio nosotros vamos a hacer los malos los que vamos conquistando el mundo y arrasándolos pero bueno este realmente estamos estamos graves y se necesita realmente este de personas que que quieran ser el cambio ¿no? la próxima vez que te compres o te tomes un jugo y tengas una cañita o pajía no sé cómo se dice en esos países este de plástico pues piénselo dos veces no lo acepten o llamen la atención al de la tienda porque uno que eso ya no está en contexto y dos porque esa cañita va a terminar o sea pajía va a terminar en la basura esto en el mar y seguramente va a terminar en la nariz de una pobre tortuga marina que si no fuera con gente como la que vemos pues la pobre tortuga marina se muere y es que como decía el Dalai Lama por primera vez en la historia el futuro de la vida y el balance del planeta depende de una sola generación la nuestra esto es muy 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 importante entender entonces si me piden ¿cómo encuentro un propósito que alinee con lo que a mí me gusta? pues acá le tengo algunos algunos este algunos ejemplos felizmente la UNESCO ya nos ha hecho la tarea y ellos tienen como que las ODS ¿no? googleen un poquito sobre ODS que son los objetivos de desarrollo sostenible según la UNESCO son 17 objetivos que si nos enfocamos en alguno de ellos podemos realmente evitar que nuestro planeta pues se vaya al desastre para el año 2050 ¿no? googleenlo hay muchos objetivos que tienen que ver con abre con pobreza con equidad de género y etcétera en nuestro caso en KPS estamos comprometidos con la ODS 4 que es educación de calidad la ODS 5 igualdad de género hasta tenemos un evento que se llama e-commerce reconocemos a las mujeres en el industrial e-commerce o sea por ahí la ODS 8 que es trabajo decente y crecimiento económico por eso siempre estamos compartiendo y dando charlas porque de alguna manera queremos compartirlo un poquito humildemente que sabemos la ODS 9 que tiene que ver con la industria innovación obviamente es misión industria y la ODS 1 que es fin de la pobreza creo que un bonito camino para poder salir de la pobreza es emprendiendo un negocio propio es nada más estar atento a qué es lo que necesita tu ciudad y solucionarlo a través de tu empresa veamos la gran foto por ejemplo uno de los problemas calentamiento global y acá un poquito para entrar en conciencia el nivel del agua aumentará 2 metros para el 2100 ese es un estudio eso quiere decir que para el 2100 si seguimos como estamos desaparece Nueva York San Francisco Londres Buenos Aires Lima Barcelona Tokio entre otros googlelo no me crean nada acá hay unas fotitos en las cuales se ve realmente cómo sería el nuevo mapa si es que el agua realmente sube Micaela no estás en ninguna de estas ciudades pero había muchos de Buenos Aires acá para preocuparse hay que irnos mudando es que es así es bastante complicado de hecho seguramente hemos escuchado de que las abejas también se están muriendo Einstein lo dijo si las abejas se mueren en 4 años se mueren todos los seres vivos de la tierra porque gracias a ellos se da el proceso inicia el proceso de la polinización y todo el tema y esta empresa es bien interesante entendió que incluso el proceso de sacar miel de los panales es muy traumático para las abejas mueren muchas como las que estamos viendo en la imagen y seguramente conocen estas plataformas crowdfunding como Indiegogo como Kickstarter etcétera y pusieron su proyecto en el cual proponían una nueva forma de extraer la miel que es esta de acá miren que bonito es una forma súper ecológica en la cual simplemente meto el frasco y la miel se llena con un callito lo cierro y no molesté a nadie es más ni siquiera me pongo esas cosas porque como no molestó a nadie no vienen y me pican ellos solamente pedían modestamente 70 mil dólares para financiar su proyecto y hacerlo vendible y recaudaron 13 millones 200 mil dólares en fondos para que todo el mundo se volvió loco con esto y los ambientalistas pues querían ser parte de ese proyecto que se llama honeyflow.com googleen pueden comprarse su kit así de apicultura ecológica y lo pueden poner en su jardín de su casa si se desean pero está súper bueno con eso arriba el primer mito que para hacer plata se necesita dinero pues no tanto o sea lo interesante hay gente que tiene dinero y está buscando oportunidades de negocios donde invertir y en esta plataforma Indiegogo es que tienes una muy buena idea disruptiva que encima está alineado con con el bien del planeta pues las es bonita otro tema por ejemplo tenemos el tema el agua Ciudad del Cabo Sudáfrica que es el primer país del mundo que se está quedando ya sin agua increíblemente te imaginas importar agua y es el colmo en Perú un ejemplo 8 millones de peruanos aún no tienen agua potable siendo Lima la capital más vulnerable porque mi ciudad es una de las 7 ciudades que se ha construido sobre un desierto o sea de por sí nosotros no tenemos agua y encima la desperdiciamos entonces es como que bastante complicado acá les paso un videíto rapidito para que vean como una empresa que seguro ustedes han tomado la cerveza Estelartua Estelartua está hecha con agua y por lo tanto alinea con uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es protección del agua pero para que vean cómo va conectando y invitaron a esta campaña a Matt Damon para que sea vocero de la campaña ahí va su video We're so used to having water right at our fingertips you simply ask for it or you turn on a tap and it's there I start with water I need to have a shower I would kill for a glass of water to start with no I can't do that for you today we don't have any water i'm sorry ok, bit bad news so there's no running water in the hotel i'm fine, ok ah ok you don't have any water yeah wait, what? no, let's just go no it usually takes them quite a few hours like six hours do you have a man's around with you too? you just get through the day without water not everyone has it not everyone has it but people need it and if you come to a hotel you kind of expect it i'm just like, should i go somewhere else? my time is very valuable should we have a good time? no, no no, no, no no, no, no no, no, no i'm just gonna call them really quick i'll be right back ok, no, 66 if you could just hang one second i'll fix all this i'll, alright i'll, like, one more second and then otherwise i'm gonna have to go somewhere else be right back thanks hey you hi, it's matt damon it's hard for us to truly imagine what it would be like to not have access to water but for 663 million people in the developing world reality is different millions of people spend up to six hours every single day just to collect water can you imagine what that would be like? if you had to choose between having a job and having the water you need to survive what if it was your sister or your daughter who didn't have time to get an education because she had to spend hours a day securing this basic human need instead so that is why Stella Artois has partnered with us at water.org because we want everyone in the world to have time for what's important to them to have time for us 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 if I have to choose between two companies one that only vends something and the other that vends but it is part of that money that is why that money supports or makes it feel that I am part of a solution that is very powerful those that only sell things then they don't have to do to have time for us to have time for us to have time for us so we are going to see the difference another important point is poverty a lot of times one cannot think about these things but there are more 3 billion people that earn 2,50$ a day the problem is quite complicated in my country there is a city in Puno it is called Puno it is like a more than 4.500 meters of altitude it is literally you have to be cold and above all the children and the ancients Josex is a company as you can see it is a company 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 and they have the purpose of Willow we look good we look good we look good when we help other people what does it mean for each that you buy Josex they give the same exactly the same to a child or an old child with free in Puno and apart they have to they have to work with people in the prison it is very powerful in fact one feels well when you buy a case Josex because they know that there is a purpose there is there is it is this is another project that is Pieta 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 is piedra in italian here there is a car the most big is San Juan del Urigancho here in Lima and as you can see this is a project of 20 urban fabricated and modelated by the same prisoners that form part of this project lógicamente this part of the ganance is a project with financial italian part of the ganance is going to the families of these people who are looking for a second opportunity the health 25 million of people are affected in the world Lima is a city like in Latin America where people are responsible of the basura in my country there are 23 thousand toneladas diaries of basura and 3 of 100 per recicled the basura is interesting that that exist in society and see how you can help the change the alfabetism 757 million of people who don't know the world have to look what is the data in society I could do do to help the Africa but I have to do have to have to do society to connect with their audience a menos que le van a vender a Africa and cambia la cosa son fotos realmente de impacto espero no herir sus actividades pero es importante para que vean que realmente hay un problema y realmente podemos ser parte de la solución esa es la base del propósito no es un bonito eslogan no es una campaña bonita no sé como a veces hacen algunas empresas oye ya llegó navidad hay que recaudar fondos para repartir panetones y una chocolatada y con eso cumplí mi cota responsabilidad social ya de hambre increíblemente hay que ver cuáles son los ratios de hambre y nutrición en sus países de hecho tenemos en mi país al menos hay muchos agricultores que entendieron que internet es el camino y están tratando de entrar a vender online solamente que no saben cómo acá por ejemplo hay un proyecto que es foodbox no sé seguramente han escuchado que la comida es muy rica aquí en Perú te conecta directamente con los agricultores de paso que los ayuda a ellos y trae la comida del agricultor a tu mesa es decir si yo me quiero comer un ceviche o lo que sea foodbox te manda los ingredientes tú escoges qué quieres comer y te manda los ingredientes como que en las medidas correctas para que tú en tu casa la cocines y tengas una experiencia bonita con tu pareja con la familia etcétera vende esa experiencia y al mismo tiempo ayudas a los agricultores que necesitan mejorar sus ingresos y ahora con los vientos de guerra obviamente se puede también trabajar un proyecto que de alguna manera puede impactar increíblemente uno puede decir oye pero de qué manera podría yo impedir una tercera guerra mundial se puede googleen hay muchas empresas en Europa que están haciendo hackatones para ver cómo frenar la tercera guerra mundial increíble la gente que se compromete realmente cada uno nosotros puede ser el cambio y es importante que nos lo creamos porque el mundo amigos necesita héroes con cuál de ellos ustedes se sienten más cómodos yo quiero ser iron por dicho sepas Bill Gates decía la mayoría de las personas sobrecima lo que pueden hacer en un año y sobrecima lo que pueden hacer en 10 años cuando fundé KPC yo sabía que KPC no iba a arrancar en un año yo lo pensé para 5 o 10 y les dije fue para 15 pero hoy por hoy Moisés Bartel lideramos la industria de comercio y de hecho estamos siendo invitados por empresas importantes en la región como Don Wet mañana doy una charla en Facebook bueno Meta se llama ahora y etcétera entonces creo que realmente este tema el propósito y quise extenderme un poquito porque es súper complejo entender pero al mismo tiempo es súper impactante en los resultados de la empresa veamos acá un vídeo que me encanta que es el poder de uno que me encanta ¡Gracias! 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 Tu tasa de crecimiento personal es igual a la magnitud del desafío multiplicado por la intensidad del ataque. Eso es súper potente. El tema es, el desafío es, identificar el mayor problema que existe en el mundo o en tu ciudad y tomar la decisión de atacarlo con todo tu poder. Eso va a obligarte a investigar, va a obligarte a involucrarte, va a, si querés queriendo, va a ser parte de una comunidad y tu empresa va a tomar, tu empresa y tú como referente a tu empresa van a empezar a tomar un lugar importante en tu ecosistema. Todo esto que les estoy contando en realidad también tiene que ver mucho con biología. Cada vez que escuchamos una buena historia, nuestro cerebro empieza a generar dopamina, excitación, entorfinas que finalmente empiezan a conectar con las marcas. Una historia bien contada no solo crea realidades, genera emociones. Es una resonancia, más o menos cómo se activa el cerebro con ese tipo de historias y esa es una razón más para interiorizarlo y hacerlo parte de nuestra estrategia empresarial para poder conectar con las marcas. De hecho, ya ando ya un poco al segundo bloque y con eso terminamos. Muchas empresas se lanzan, muchos emprendedores se lanzan a hacer empresa sin tener en claro por qué están haciendo la empresa. Es decir, lo que normalmente pensamos es voy a crear un producto para vendérselo a la gente y ganar mucha plata, camino equivocado. No es malo ganar plata, pero es mucho más bonito hacer un propósito potente y si hacen las cosas bien, les aseguro que el dinero viene como consecuencia. Y eso viene el segundo camino. Encontro un problema en el mercado y voy a crear un producto para solucionarlo. Y eso, de hecho, es la base de la innovación. Si tu producto no hace market fit con la redundancia con el mercado, pues entonces vas a estar ahí abajo en el Valle de la Muerte, literal. Valle de la Muerte porque es como que... Bueno, en el mundo se supone que son cuatro o seis meses más o menos que estás ahí en ese Valle tratando de encontrar cuál es lo que el mercado necesita, ¿no? Porque has hecho las cosas al revés. Primero lanzas el producto en vez de haberle preguntado primero a las personas qué es lo que necesitan y parte de esta cultura startup tan bonita que en la cual nos enseña a hacer las cosas diferente como de repente le hemos aprendido en la universidad, nos enseña a que ese es el camino incorrecto, ¿no? Y un poquito hablando de la diferencia y un poquito de aspectos claves como para lanzar un negocio en la era digital, primero, enamórate del problema, no es tu solución. Esto es muy importante entender porque si estoy enamorado del problema y entiendo que mi solución no es la correcta, la cambio y la cambio y sobre todo tengo la humildad para recibir consejos externos. Cuando estoy por el contrario, es como cuando te enamoras de un chico o una chica que la gente, tus padres, tus mejores amigos, tus mejores amigas saben que es un chico equivocado y tú terca ahí sigues con el chico, ¿no? O sea, ¿estás súper enamorado del pata? ¿Sí o no? Esta Micaela se está riendo por seguro la ha pasado, no mentira. Este, pero es así, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si yo me enamoro de mi solución, por ego, no voy a escuchar lo que me diga la gente. Y es muy importante para un emprendedor en la era digital pensar siempre en beta. Tu solución siempre tiene que ser en beta. Y si uno mira a Microsoft, o sea, el loco está hecho millonario con el Windows XP, con el Windows Millennial, que no servía para nada. Lo gracioso es que cada tontería que lanza, nosotros se la pagamos y el pata se sigue haciendo millonario. O sea, miren la mentalidad de éxito que tienen las personas que están liderando la industria digital, ¿no? Ahora, me pidió hace poquito actualización a Windows 11. Menos mal no la puse porque ahí sí de repente no me conectaba. Pero ahí va. Entonces, separemos mentalidad pyme de mentalidad startup, ¿no? Startup finalmente es un estadio en el cual estás en modo crecimiento, ¿no? A veces se da que estás con un proyecto, ha pasado dos años, todavía no tienes éxito y dices, tengo mi startup, ¿no? Ya pasó dos años. O sea, si en dos años no has tenido éxito, es que de repente tu idea no es buena, ¿no? Ya cámbialo, ¿me entiendes? Entonces, las pymes, no hay equipo. El dueño de la empresa es quien piensa que hace las cosas mejor y nadie puede hacer las cosas mejor que él. Por eso le cuesta delegar. Mientras que en las startups se trabaja en equipo. Y todos generalmente están como que con mentalidad muy ágil, muy innovador. Esto es otro tema interesante, amigos. Es un paradigma, ¿no? Cuando estoy chiquito, no tengo capital para atraer gente capa, gente inteligente, ¿no? Pero al mismo tiempo necesito gente inteligente para poder crecer. Porque si yo no sé hacer empresa y contrato gente por debajo de mi nivel intelectual, porque no tengo plata para parmas, me lleno de practicantes. O sea, ¿cómo hago para crecer? Si estoy lleno de gente que no sabe hacer las cosas, ¿no? Entonces, la única manera de atraer gente inteligente y que acepte ganar poco es teniendo una idea súper disruptiva que va a cambiar el mundo. Por eso, quizás, las personas se acerquen a tu empresa no por el dinero, sino por tu propósito. Ven la importancia del propósito. Punto dos, piensas en mercado local versus que una startup piense en mercado global. Las pymes ven servicios tradicionales, mientras que las startups de arranque ven el tema disruptivo con tecnología. El crecimiento de una pyme es lineal. El crecimiento de una startup es exponencial. Y como lo voy repitiendo varias veces, en una pyme lo que importa es el dinero, mientras que en una startup lo que importa, lo que lo motiva es un propósito. Y esto es interesante porque muchas empresas, como no han trabajado mucho su oferta de valor, simplemente pasan toda su estrategia en bajar un poco el precio. Pero esto es como una balanza. O sea, si lo vemos de esa manera, si la gente percibe nuestro precio caro, es porque no he trabajado por el otro lado mi promesa, mi diferenciación y mi soporte. Lo que tengo que hacer, en vez de seguir bajando el precio para que me compren, que es lo más fácil y lo menos inteligente. O sea, hay que ser bien flojo para simplemente bajar el precio y no mejorar mi oferta de valor. O sea, a los latinos no nos gusta mucho investigar. Entonces, ese es un poquito el mensaje también de esta charla. Métanle más cabeza a su promesa de valor, a su oferta, a su diferenciación, al soporte, de tal manera que el precio de EGC percibió como caro. De hecho, Gaika Gosecki tiene una frase bien bonita, que es, si el mercado no percibe diferenciación en tu producto, te seguirá por precio. Al final, o eres diferente o eres barato. Una razón más para investigar. De hecho, la base de la innovación es la investigación. Entonces, como que va por ahí. Lo otro es, sé más mentor que jefe. Hay el mito del emprendedor que dice que las empresas no hacen los emprendedores falsos. De hecho, este es el organigrama funcional tradicional, en el cual el CEO, el todopoderoso, va arriba. Y este es un organigrama funcional orientado al servicio, en el cual el CEO está abajo, siendo mentor de las demás áreas. Porque el mito del emprendedor dice que los que hacen las empresas no es el emprendedor, sino el equipo técnico. Mientras mejor sea tu equipo en la línea que va a tener contacto directo al cliente, mucho más facilidad va a ser que tu empresa tenga éxito porque va a entender mejor la necesidad de tu cliente. Tú estás atrás. Tú estás atrás dirigiéndolos, coachándolos, estando ahí para ellos en todo momento. Y finalmente, tu papel como CEO, tu papel como visionario va a tener que en algún momento tu empresa camine solo y tú simplemente ser un satélite. Tu trabajo va a ser estar investigando todo el tiempo para estar siempre 5 o 10 años adelante en la industria para finalmente dominarla. Ese es el gran desafío. Y para tú liberarte y poder pensar, necesitas que tu equipo camine solo. No camines solo con tu soporte. Punto tres, lo que les decía, enamórate del problema no es tu solución. Entendiendo de que los problemas no se crean, sino se descubren. Eso es muy importante. De hecho, parte de esta cultura startup, y seguramente han escuchado el famoso Leveo Torpich, es cómo puedo yo presentarle mi proyecto, ya sea, o sea, el proyecto se lo tengo que vender a los inversionistas, pero también a los colaboradores, a todo el mundo, hasta a tu novia, por último, para que te deje trabajar en tu sueño. Si ella no se la cree que eso va a ser un buen negocio, te manda a buscar chamba, pues es así de simple. Entonces, el pitch sirve para todo. Y esto es interesante porque todo emprendedor empieza con una de estas variables. O tienes el equipo, o tienes dinero, o has identificado una oportunidad. Siempre tienes al menos una de ellas. El reto es encontrar las otras dos antes que tu idea fracase o antes que la competencia se te adelante. Entonces, ese es un poco el tema. Y acá, pues, es empezar, como les digo, con el problema de resolver, la solución, tamaño de mercado, expresado en soles. El equipo ejecutor, que es básico. De hecho, bueno, ahí les digo. El modelo de negocio, cómo voy a ganar plata ya. Muy bonito que quieras cambiar el mundo. Pero, ¿y cómo ganó plata? También es importantísimo. El tema de clientes, quiénes son tus clientes, quiénes son tus competidores. ¿Cuál es el marketing y tu estrategia comercial para hacer que todo esto pase? ¿Tu estado actual de proyecto? Y, finalmente, ¿cuánto es el dinero que estás buscando? Sería súper chévere que veamos programas como Chartán, vemos Dragon's Dance, que dan en cable, donde en YouTube están los capítulos gratis. Chartán Colombia, creo que hay una versión también en México. Entonces, véanlo, para que más o menos vean todas estas ideas disruptivas y cómo le presentan un proyecto universitario. Pregunta, amigos, de estos 10 puntos, ¿cuáles son para ustedes los más importantes? A ver, los invitamos a usar el chat y comentarnos cuáles creen que es el más importante. Acá, Sergio, nos dice el 2. La solución. A ver, el resto, el 4, dice Marcelo, equipo ejecutivo, ejecutor. Escojan 2. 4, 1, 1, 1, 1, varios, con el 1, el problema. 2, 5, 10, nos dice Diego. 1 y 2, 1 y 2. Está ganando el 1, 1 y 4, 1 y 8. Ya, buenas, ojalá todos. Bueno, no, en realidad, esto es muy personal, ¿no? 2 y 6, 2 y 6, móvil y negocios. 4 y 9, nos dice. Partiendo, partiendo que una empresa sin clientes es un hobby. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si tu empresa no tiene clientes, es porque solamente a ti te parecía un buen proyecto. Pues, o sea, ahí queda, ¿no? Así que, número uno, tu empresa tiene que tener tracción. Por eso que ahora en los fondos de inversión ya no solamente te presentas para ganar capital con un bonito PPT, un bonito PowerPoint. Ahora tienes que ir con clientes que hayas podido adquirir tú mismo porque eso es la mejor prueba de que tu producto ha hecho fit con el mercado. Y el segundo punto, equipo ejecutor, ¿no? Ese es súper importante. Y de hecho, miren las estadísticas, hay estudios en internet. Esta es la lámina que más ven los inversionistas en Silicon Valley y en diferentes fondos de inversión. Puede ser un equipo malo, con una buena idea, el equipo te lo hace fracasar. O sea, no tienen disciplina, no tienen estudios, nada, ¿no? Pero, por el contrario, puede ser una mala idea, pero con un equipo top, y te aseguro que le dan la vuelta y hacen funcionar la idea seguramente pivoteada, pero ahí están. Entonces, muy importante tener el equipo correcto y demostrar que puedes conseguir clientes por sí mismo. De hecho, este journey que hay de buscar fondos de inversión, seguramente ustedes, muchos de ustedes ya lo han recorrido, como nos ha pasado a todos los emprendedores, y sus primeros financistas son las tres Fs, ¿no? Family, friends and fools. Familia, amigos y tontos que creen en tu idea. Muchas veces quiebras y ahí quedó. Bueno, son tus papis, pues no te voy a decir nada, ¿no? Pero en el mundo real eso es un poco más complejo, ¿no? El tema de conseguir capital semilla, puedes partir por las universidades, por ejemplo, ¿no? Justamente esa primera parte donde estás creando un prototipo y validando tu idea de negocios, es donde justamente estás en este valle de la muerte porque estás quemando dinero. O sea, no recibes ingresos porque no tienes todavía clientes, pero sí hay que pagar planillas, hay que pagar local, por eso, en esta etapa, si es posible, empieza en tu cuarto, empieza en el garage de tu casa, por eso se llama la empresa de garage. O sea, gana, gasta lo menos posible y lógicamente, entre tener un programador al cual, si es uno bueno, le tengo que estar pagando un montón de plata, mejor, lo hago socio el 50-50, así no le pago y vamos juntos y si tenemos éxito, tenemos éxito los dos, ¿no? Entonces, hay que ser muy táctico en esa parte y finalmente, mejor comerte el 50% de una torta al 100% de nada, ¿no? Entonces, aprendemos a soltar y aprendemos a hacer que las cosas pasen. Luego, en otras etapas, ya cuando la empresa empieza a crecer y tiene clientes, ya puedo recurrir, incluso a la banca, ¿no? Puedo hacer factoring, leasing, o puedo ir a Red Inversionistas Ángeles, postular a una aceleradora, ir a fondos de Venture Capital, Ceres As, y así sucesivamente, hasta que finalmente termine escalando el negocio. O también, finalmente, vender el negocio. Un éxito también es una forma interesante de... Hay gente que crea empresas para venderlas, ¿no? Como el grupo Rocket, el grupo que es parte de Linio, de más, Linio, HelloFood, Easy Taxi, creo que también era parte, este grupón, ¿no? Que compra negocios para hacerlos crecer y luego los vende a un precio muy superior al que lo compraron. También es una buena forma de hacer trabajar esto. De hecho, acá tengo algunos ejemplos rapidísimos. Grupón, que se los mencioné hace un momento. El tema de las tiqueteras estuvo muy de moda hace unos años. De hecho, era un tema, pues, bastante interesante porque este es el modelo de negocio de Grupón, ¿no? Para los que no lo sabían, Grupón te ofrecía, pues, este, llegar a una gran masa de clientes por correo electrónico que quería recibir propuestas, ofertas, y ellos se quedaban con el 50% de lo que tú, este, ganabas, ¿no? La condición era que tenías por lo menos que quemar unos 20 o 30 grupones como mínimo, por ejemplo, si yo era una peluquería y hacía la ciudad japonesa, no sé, el precio en dólares, invento, 200 dólares el precio normal, pero a un 80% en Grupón ese la ciudad japonés te costaba, ¿cuánto? 200, 40 dólares, un ejemplo, ¿no? Y de esos 40 dólares, 20 dólares se queda la plataforma y tu marca se exponía, pues, a cientos de miles de personas, ¿no? El tema del modelo fue mal vendido, al menos en Perú fue pésimamente vendido, y muchos negocios pequeños empezaron a quebrar porque los odontólogos, algunos restaurantes, peluquerías, porque se inaban de grupones y ellos estaban con la idea de que no importa, la primera vez me compran y mágicamente van a volver a venir y comprarme porque les gustó mi servicio, falso. Al menos en Perú, como en muchos países de Latinoamérica, los peruanos somos cazadores de ofertas y si mañana ya no me das la oferta, pues te dejo comprar y espero que alguien lance otra oferta para comprarla a él, ¿no? Entonces no fue muy bueno para los negocios aquí. Pero en su momento fue interesante porque este apetito por ofertas obligó a que las personas prueben por primera vez el comercio electrónico y creo que sentó la base para que las personas puedan entrar a este mundo online, ¿no? En el tema de HelloFood, que fue la base para lo que hoy es Lima Delivery, aquí en Perú al menos, o Food Panda, creo que es parte del grupo. Fue interesante porque esto sentó las bases para lo que hoy conocemos como Rappi, Globo, Pedidos Yab, seguramente sea en algunos de esos países. Rappi pues es el unicornio colombiano, ¿no? Fue muy interesante porque en esa época, estamos hablando de 2013 más o menos, cuando el smartphone recién empezó a entrar a las casas, a las personas, tú hacías una llamada de delivery y el restaurante era muy común que te diga, señor, lo siento, pero usted no está en nuestra zona de cobertura. Ese problema se rompió con HelloFood y me fijaron un problema muy interesante y lo que hicieron fue colgarse del geolocalizador que tiene cualquier smartphone de tal manera que cuando tú hacías un pedido o entras a la aplicación, solo te mostraba los restaurantes en los cuales tú estabas cerca de su zona de reparto. Por lo tanto, tú siempre ibas a estar en la zona de reparto. Muy interesante, ¿no? Un solo detalle, un insight poderoso que nadie se había dado cuenta y el que creó pues la aplicación la supo explotar y abrió un nuevo modelo de negocio para muchas empresas que lo siguieron. Y si Taxi igual, ¿no? Y si Taxi, como ustedes saben, no solamente vende taxis, o sea, ellos no venden en sí la carrera, lo que ellos venden es seguridad y, bueno, rapidez, eficiencia en todo caso. Aquí en Perú, pues, el modelo de taxis que cambió mucho la vida de las personas, a que un taxista promedio alquilaba un taxi, tenía que trabajar para cubrir su cuota de alquiler del taxi y daba vueltas y vueltas gastando gasolina hasta que finalmente a las once de la noche o media noche regresaba a su casa cansado porque había tenido que trabajar para cubrir la cuota del taxi y para ganar algo digno para poder llevar a los amigos. Esto con las aplicaciones móviles de taxi se terminó porque, bueno, esto es cuando recién empezaron, ¿no? Este, tenías ahí todas las aplicaciones, tenías y si taxi, Vivi, Uber, etcétera y los pedidos entraban constantemente. Tú ya no tenías que estar gastando gasolina ni perdiendo el tiempo. Directamente sabías dónde tenías que recoger al pasajero y se acabó. Y al menos en nuestro caso, bueno, se lo digo en dólares, si el sueldo mínimo en Perú está 300 dólares, tenías un taxista que estaba ganando sus 3 mil dólares, no, menos, 2 mil dólares, 2 mil 500 dólares tranquilamente y les alcanzaba para sacar una cuota de taxis nuevo, un taxi nuevo y hacer como que taxi remis, entonces creo que cambió mucho las cosas este tipo de aplicaciones. Ahora hay mucha competencia pero al inicio fue súper chévere. Y si te haces pues sus campañas de tomabas un taxi y tú no sabías si ibas a encontrar una caja de donas o ibas a encontrar un Nintendo ahí portátil para jugar mientras duraba tu viaje, era bastante divertido. Y bueno, esos amigos, en realidad este mundo del emprendimiento digital y tecnológico es muy potente pero acuérdense siempre parte por identificar un problema, parte por tener un propósito y una verdadera intención de hacer bien las cosas y aportar, convertir tu empresa en un actor importante para el desarrollo de tu país y de tu industria. Acuérdense que finalmente todos estamos trabajando por dinero para pagar esta fiesta sin dinero entonces toca trabajar nuevamente por dinero y así sucesivamente en un lube eterno. En realidad si te pones a pensar no es que tú trabajas 50 años para jubilarte repites un año o sea lo que haces en ese año trabajar, vacaciones no sé lo que sea ese mismo año lo repites 50 veces no sé si se entiende la analogía no es que estás trabajando 50 años sino repites el mismo año 50 veces porque siempre es lo mismo entonces creo que si estamos en este mundo es para aportar si te pones a pensar más o menos tenemos un promedio de vida 80 años son como que 30.000 días invierte el 1% de esto para dedicarte al 100% en perseguir un sueño 1% 30.000 estamos hablando de 300 días casi un año dedícale un año sabático a trabajar pero al 100% en tu negocio o sea no estés como que con un pie en tu trabajo fijo y un pie en tu emprendimiento porque si se hacen dos cosas a la vez es como que no lo haces con excelencia tienes que llegar al 100% atreverte a dar ese salto de fe como se dice y les aseguro que las cosas pueden cambiar la vida no solamente de ustedes sino de sus familias y si su negocio está alineado a un propósito alto impacto vas a causar también impacto en tu ciudad en tu país o en el mundo emprender o depender depende de ustedes y acuérdense que emprender es como bailar no importa cuánto se pasa en tu cabeza si no mueve los pies no pasa nada pierde el enemigo el fracaso hay que lanzarse nomás y tener fe el mundo necesita una nueva generación de empresarios a mí el concepto de CEO que es Chief Executive Officer me gusta más Chief Emotional Officer más conectado con las personas más conectado con los problemas que tienen el mundo de hecho emprender en la era exponencial es tener la capacidad de prestar atención a los problemas y necesidades que tienen las personas y tratar de resolverlas convirtiendo tu empresa en una fuerza para hacer el bien y hacer de ese mundo un lugar mejor para vivir yo les había contado nosotros somos una comunidad de comercio electrónico bastante relevante en nuestro país y poco a poco en la región de hecho las marcas que forman parte de la Cámara de Comercio Electrónico están protagonizando la transformación digital de la industria y de hecho si en algún momento tienen un emprendimiento un startup pueden agregarme a mi Instagram ahí está bajito en la parte inferior derecha Helmut Kasea es mi nombre y con gusto podemos retomarnos aunque sea un café digital y rebotar ideas de cómo podemos cambiar el mundo juntos ayudamos a las empresas a conectarse y aprender con los top players de la industria encontrar proveedores de confianza para cada proceso clave del comercio electrónico y certificar que eres una empresa comprometida con las mejores prácticas de la industria así que espero haber aportado un granito de arena a su conocimiento y muchas gracias Don Webb por la invitación